¡Pero queremos que se motive toda la banda! Y creer que el poderoso del Movimiento TV ¡Este tema! ¡Para el diva y el traigo! ¡Que nos acompaña gracias! ¡Tengo el nuevo! ¡Señor Pazetitula! ¡Cupidera engañadora! ¡Para todas las infieles! ¡Como el Jovas! ¡Feliz como tres mujeres! ¡Y por ahí un hombre! ¡Y ya decir que sólo vamos a todos! ¡Y ahora decir que se motiva toda la banda! ¡ кни canción de Cristo! ¡Todos, todos, todos n과idós! ¡Juntos y poseós! ¡Juntos y tribunales! ¡Y por el portón! ¡Hueba arriba! ¡Ambos y tribunales! ¡Hueba, hueba, hueba, hueba! ¡Uepa! ¡Uepa! Con el norte de memoria Con el norte de memoria Con el norte de memoria Son con la china Con el norte de memoria Organización Todo se encuentran en su fantasía Con el norte de memoria ¡Uepa! ¡Uepa! ¡Escuchad! ¡Opeta! ¡Escuchad! ¡No me mueres una! ¡Una, sumir, sumir! ¡Cajemos arriba! ¿Para qué presumir? Si me poniendo a la vida Poder en un club Siempre me vamos a seguir Estudio, estafa, vienes para el piso Vienes para el piso, el vino, el sarro Vienes a la juan, vienes para el piso, el vino Vienes para el piso, el vino, vienes para el piso Vienes para el piso, el vino, vienes para el piso Con la banda de Nueva York Vamosos 26, llamo el amor La famosa tarde con vino Vienes para el piso, el vino, vienes para el piso Vienes para el piso, el vino, vienes para el piso Y ahora sí que se motiva El chete, el famoso chete De parte de esta parte la banda de Coyo Alto ¿Que le voy a decir? El príncipe de la común El poderoso en Movimiento TV El poderoso en Movimiento TV Literarios, y su aposa es mi, y ahora sí que vaya bonito, un bonito es fuerza, un de grito, y vamos, todos. Vamos, vamos, todos un baño, todos un coche, un asamidero, el cual importa, una cosa arriba, un patrón, un patrón, un patrón, un patrón, un patrón. ¡Muéstico! 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 ¡Muésticos! Y ahora sí que vaya bonito, vienes fuera en los ojos, ponle un regal en los ojos, todos un bello Pablo y 파esos. ¡Ahora! ¡Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po! ¡Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po Y ahora sí que se motiva el país Y toda la banda Y todos Todos son Todos son bailados Todos son gozosos Un asalidero, un asalidero Un asalidero, un asalidero Con la mano arriba Vamos a pisar Huelta, huelta Ahora Los días llevados Con la doble creche Y que la escucha Te acercito No te acercas Por independencia Ahora Huelta, huelta Huelta, huelta Un saludo Pero el amor de mi vida